DJ Rockai, el redimido Unidad Móvil, Black Best ¿Por qué te empeñas en lastinarme si eres la dueña de todo mi existir? Por ese hombre no sientes nada, solo lo haces para hacerme sufrir ¿Por qué te empeñas en lastinarme si eres la dueña de todo mi existir? Por ese hombre no sientes nada, solo lo haces para hacerme sufrir Nuevamente, Junior Muñoz Obligaste a tu corazón a lo que digas y sabes que yo soy tu amor Y tú eres mía Yo no sé cómo puedes fingir, yo no sé cómo puedes callar Si en tu alma vivo yo ¿Cómo es que tú puedes vivir junto a tu lado? Si nada sientes, cómo es que tú puedes compartir Contra la calma si no lo quieres Me quieres a mí, me quieres a mí, me quieres a mí Que vuelve a ella, me voy a... No seas así, dile la verdad Que me quieres a mí y que por él no sientes nada Que vuelve mi vida por favor, déjase hombre Cuidado que te equivocas y lo llamas por mi nombre Yo sé que me quieres a mí, me voy a... Yo sé que me quieres a mí, a mí nadie no ha querido Sé que duermes con él, pero sueñas conmigo Como ha pasado el tiempo mi amor, aún sigue mi latente este dolor Ya se hizo parte de mi corazón y lentamente acaba mi triste vivir Todo ha quedado intacto hasta color Déjate mi almohada, la pasión postrada en mi cama La ilusión de no poder tenerte junto a mí DJ Rockai, el redimido Que no vas a escuchar de tus labios que tampoco pudiste olvidarme No quieres amarte, solo dame un abrazo, no vuelvas a alejarte Camila librada Mi corazón sufría por ti como un débil latir muriendo de pena Pero yo he vuelto a ser feliz y pude despertar de esta amarga condena Mi corazón sufría por ti como un débil latir muriendo de pena Pero yo he vuelto a ser feliz y pude despertar de esta amarga condena Yo he vuelto a ser feliz y pude despertar de esta amarga condena Mi corazón sufría por ti como un débil latir muriendo de pena Mi corazón sufría por ti como un débil latir muriendo de pena En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella he impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella he impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí Sentimientos Quiero olvidar el pasado Y caigo en el abismo El que me trae recuerdos Que me alembrían a mi corazón DJ Rockai El redimido Quisiera jugar contigo Y terminas perdiendo Porque nadie me diga Quieres despertar juegos del amor Unidad móvil Black Best La Diabla Ahora sí te nombro Porque en tus labios dulces Llevas el néctar de la perdición Te confieso Que te he olvidado No existes en mi mente No pienses más en mí Si eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir No has notado Que me he cansado No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado No sé si te conocí Para ti Te confieso Que te he olvidado Que te he olvidado No existes en mi mente No pienses más en mí Si eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir No has notado Que me he cansado No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado No sé si te conocí Dile al que está a tu lado Que no hable más de mí Lo nuestro ha terminado Y aunque no existes en mí Pobre tonto enamorado Ahora le toca sufrir Si el tiempo no ha borrado Lo que te sientes por mí Dile al que sus amensanos me humillaron Que el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte Te voy a enseñarlo Te hace falta solo Lo que yo tengo de más Dile al que sus amensanos me humillaron Que el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte Te voy a enseñarlo Te hace falta solo Porque yo vivo de más Y mi vida Vuelves A atormentar mis pensamientos amor Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo Hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé Llorando a solas Contando las horas Te respondí Porque yo soy un caballero Es que también Te extraño mucho Soy sincero Estuve a punto de escribirte No lo niego Pero aprendí a respirar Con tu recuerdo Recuerdo Que matar Y qué pasó con esa vida De modelo que llevabas Ya te cansaste De darle la vuelta al mundo Y comprendiste Que hay momentos En la vida Que se extrañan Y no se compran Con tu visa ilimitada Y qué pasó Con ese orgullo Enquebrantable Que guardabas Ya te cansaste De fingir Que no me amas Y me confiesas Que hasta el sexo Sin amor Te sabe a nada Y extrañas tanto Mis caricias En tu espalda Y hoy apareces Así como si nada Y vuelves a hacerme Cosquillitas En el alma Ahora regresas Cuando casi te olvidaba Porque resulta Que tú también Me extrañas Con sentimientos Para ti Chileta El compositor Eduardo Sebeño Jujuta Tus besos son La perdición Del placer La tentación Del amor Cual magia De este querer Y yo no sé Si soy tu esclavo sexual Si soy tu amante ideal Controlable pasión Quiero saber ¿A qué intentamos jugar? ¿Qué diablo quieres de mí? ¿A dónde empiezas a llegar? Y si no es amor ¿A quién te voy a encontrar? No arriesgaré mi corazón Y un día te olvides de mí DJ Rockai El redimido Yo no seré tu juguete de amor No te equivoques así Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que Blindé mi alma Unidad móvil Black Best Si te ofrezco la llave De mi corazón Solo quiero las riendas de ti Y que nuestra desnudez No sea un capricho ¿A dónde empiezas a llegar? Yo no te voy a... Tal vez se están pensando Que estoy vacío por dentro ¿O será que me confundes Con un muñeco? Me llenas de cariño Luego te marchas Vas a acabar conmigo Linda muchacha Siempre tuve la dicha De ser feliz Pero con tu presencia Todo ha cambiado Y mi tormento inicia Cuando te vi Tan solo por quererte Soy desdichado ¡Ay, amor! Penelo, Penanín Tú nunca complaciste mis deseos Jamás hubo una entrega apasionada Tan solamente fui el muñeco feo Que nunca disfrutó de tus almohadas Pero la suerte es loca Y hubo un día Llegaste a mis brazos fácilmente Con tan solo un par de copas Y fuiste es mí Y ahora lloras Te lamentas Te arrepientes No hay duda Mi amor Pero yo no me arrepiento de nada Ni vista Ni en la otra vida Si hay que sufrir se sufre Para Cristian Ríos No eras para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Que tengo otro amor Que ya no te pienso Que quemé tus cartas Y en el silencio De una noche triste Te arranqué del alma En esta tormenta Digo tanto Para lidiar con mis días Ven, tócame el techo Pa' que sientas Como la tina mentira Y por ahí te escuchan Diciendo locuras Solo por enojo Ese muchacho Que vive cantando Yo ni la conozco ¿Quién te va a creer Si hasta tu voz Se quiebra Con nuestras canciones Si yo sé que temes Que al estar con él Se te escape mi nombre Si dice que ya me olvidó Mentiras Si dice que borra mis votos Solo son mentiras Si dice que borra mis votos Solo son mentiras Decimos tantas cosas Por aliviar el dolor De lo nuestro Ven, dame un beso Si quieres te muestro Como se quema Una mentira En los labios O sea, que querrá 새�殺' ¡Esa chirre, chirre! Y hasta entiendo por ahí Que por mí ya no sientes nada Pero mi vida no puede ser Si suba acá y hablando Ando diciendo por ahí Que por mí ya no sienta nada Pero a mí no me puede decir Ay, con un traguito me llama Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo viví Tuvo el valor de decirme que no me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Fui una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui Que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Reyes a la doncella que algún día tiró Al viento sus amores Somos los malos En una historia mal cortada Ay, hombre Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo viví Tuvo el valor de decirme que no me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui Que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Reyes a la doncella que algún día tiró Al viento sus amores Al viento sus amores Ay, amor Ay, amor Peneto, penaní Y los diamantes negros DJ Rockai El redimido Y ahora soy el malo Fue por la vida rompiendo ilusiones Aunque no quiera romper corazones Hoy otra supe por culpa de aquella Que un día se marchó Unidad móvil Black Best Y ahora soy el malo Porque me llama y no le contesto Pues aprendí a no perder el tiempo Solo hay espacio en mi vida Para quien sepa sanar Este corazón El desamor un día destrozó Váyanla espargas Ahora eres el malo Tú estás amada del ayer Resulta que ahora soy el malo Yo no sé pa' qué se fue Si todavía sigue llamando Me duelen tanto los ojos de mirar y no verte De buscarte en la oscuridad de esta triste vida Sabiendo corazón Que tengo ganas de tenerte Y que tu rostro silencioso Diga que eres mía Lamento que el triste pasado destruyó lo nuestro Y por motivos de futuro te marchaste un día Sabiendo que tu corazón también estaba muerto Seguiste volando en el mundo de la fantasía Yo sé que no tengo dinero Que soy un don nadie Pero tengo buenos sentimientos Y eso es lo importante Quizás con el pasar Quizás con el pasar del tiempo yo pueda triunfar Y ver que todos mis sueños se hagan realidad Yo sé que no tengo dinero Yo sé que no tengo dinero Que soy un don nadie Pero tengo buenos sentimientos Y eso es lo importante Quizás con el pasar del tiempo yo pueda triunfar Y ver que todos mis sueños se hagan realidad Tú eres lo que yo más quiero Eres el amor de mi vida Tú eres mi mayor anhelo La que cura mis heridas Si algún día llegaría a perderte Dios mío que sería de mí Y si yo no vuelvo a verte Para que quiero vivir Para que quiero vivir Son tus ojitas que me tienen cautivado Y tu boquita angelica alcanza bien miel Para sacar de ti yo estoy enamorado Y de tus labios lindos como un clavel Es que tú eres la mujer que yo más quiero Y no quisiera que te vayas de mi lado Es que tú eres la mujer que yo más quiero Y no quisiera que te vayas de mi lado Son tus ojitas que me tienen hechizado Y tu boquita angelica alcanza bien miel Por eso es calentillo estoy enamorado Y de tus labios lindos como un clavel Es que tú eres la mujer que yo más quiero Y no quisiera que te vayas de mi lado Es que tú eres la mujer que yo más quiero Y no quisiera que te vayas de mi lado Oye Hice más un acuerdo Para decir adiós Dázalo por orgullo Amando a los dos Y nos arrepentimos De aquella decisión Entregando el cuerpo Y no el corazón Como llores acordeón Nano Vargas Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres vía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro de la falsedad Sentimientos para ti DJ Rockai El redimido El pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama Haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Ni te acuerdas de mi Pero estoy seguro Que fijes el amor Si todavía tu cuerpo Me pertenece a mi Unidad Móvil BlackBest Unidad Móvil Llega todo lo que quieras Que por mi sigues sufriendo Y si no las vean por fuera Pero te quemas por dentro Siempre seré tu castigo El ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo No lo olvides todavía Siempre que ella llega al baile No paro de mirarla Y no se que hacer Es que me gusta todo de ella Su sensualidad Y su olor a miel No me atrevo a acercarme Para decirle que ella es Con la que sueño todas las noches De estuda en mi cama Vaya Carla Mora La veterinata Ya han pasado varios bailes Y si me duermo La perderé Me he enamorado sin conocerla Pero por ella todo arriesgaré En una canción muy romántica Bailar suavecito la invitaré Para tratar de enamorarla Al oído le cantaré No sé si tiene compromiso O alguien que le mueve el alma Pero cuando está cerca Me erizo Y al verla bailar Me dan ganas De decirle todo lo que siento Que en mi corazón La llevo clavada Cantinero Páseme una botella Que me dé el valor Para conquistarla Es que cuando la miro Te imagino Te imagino de estuda Entre mis brazos Comiéndonos a besos Quiero hacer real Lo que estoy soñando Es que cuando te miro Sé que soy víctima De tus encantos Y si otras quieren conmigo Chichi linda Es a ti a quien estoy esperando Si no me llamas Asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana Cuando el corazón fregú Le diré que ya presumes De esta vida que anhelaba Que dolor Si no me llamas Asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana Cuando el corazón fregú Le diré que ya presumes De esta vida que anhelaba Disfruta mientras puedas Disfruta mientras puedas Vaya Tati Lorena Penelo Penanín Ahí en Frisola Tal vez no fui ni la mitad De lo que tu esperabas Y que en verdad tu alma No me supo apreciar No me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido Para que aprendas Que en las cosas buenas Se deben valorar No, 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 no He decidido complacer mi libertad Voy a quererme como nadie me ha querido Así es la vida y no me voy a lamentar Por un amor que nunca fue correspondido Doctor David Maure No tengo dudas que al perderte yo gané Y no es que mi alma sufra de resentimiento Pues con los años he logrado comprender DJ Rockai, el redimido Yo quiero ser ese momento inolvidable Es esta y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar con la brillo de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Esos ojitos tuyos ¡Qué bonito! Unidad Móvil Black Best Yo quiero ser Ese momento inolvidable Es esta y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar Con el brillo de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido de este gran amor Pariselma y sed ¡Que viva el amor! Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido de este gran amor Si Dios me dio ese privilegio de encontrarte a ti Y de cubrir el cielo Quiero llevarte en una nube y en el firmamento escribir Te quiero Aún vivo con la esperanza de volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo me siento vacío Y aún retumba en mi pecho el sentimiento aquel Donde decides un día irte del lado a mí Y no es que te guarde rencor por lo que me has causado Si aún vivo con esa fe de que regresarás Pero existirá el temor cuando estés a mi lado Que lo que me hiciste un día se vuelva a dar ¡Ay mi amor! ¡Sé feliz mi amor! ¡Que yo invito! ¡Ay! Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Que te vaya bien ¡Y a sentimientos! ¡Ay! Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón ¡Ahora le paga! ¡Arriba, guardaré! Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un lequito como yo Que sí te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un lequito como yo Que sí te sabe amar Y aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Te fuiste sin decir adiós siquiera ¡Qué mala suerte es la mía! Te entregué toda mi vida entera Sin saber cómo me pagarías ¡Volviendo a mí! ¡Volviendo a mí! Te fuiste sin decir adiós siquiera ¡Qué mala suerte es la mía! Te entregué toda mi vida entera Sin saber cómo me pagarías DJ Rockai El redimido Unidad Móvil Black Best Yo te estaré observando El vincón de la tristeza Mami Cuando otro te volte Yo te estaré observando El vincón de la tristeza Cuando aquel te bote No, nueva temporada Coloven 2 JD Estudios La marca Yo estoy claro Sé que hay varias perras en el sistema Y entre ellos mismos están peleando Yeah, yo no quiero estar en esa guerra Porque ando frío, frío, ando Pero las demoras que me toquen mis demonios Se van explotando Leila por ley Va, va, va Más en el cuello, más en el cuello Más en el cuello Paraste ¿Te vas a explotar? ¡Pla! ¡Pla! Pero las demoras que me toquen mis demonios Me dite por muerto Ahora te vas a morir tú ¡Habla, perra! ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa aquí? Que yo quería poder Pero usted no tenía ambición ¡Idiota! A ti Te hace falta sentido común No lealtad ¿Tú sabes por qué? El sentido común Te evita hacer cosas que la lealtad Te hace hacer Oye Todas las rutas pendientes Son de él Cuando regreses tu papá Me dé a mí en paz Y tú te quedas con lo que tú te quieres quedar Pero no toca ni uno de los míos Por ley Por ley Yo to